¡Ey! Muy buenas, bienvenidos al episodio 8 de Alien Isolation O... Asolation, como queráis llamarlo tío, que me da igual En este vídeo vamos a echar una partidita en el mapa Cabos sueltos La torrens... la torrens... llegará pronto y es mi billete de salida de Sebastopol Solo me falta recoger algo que me permitirá salvar el pellejo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, a ver, vamos a elegir personaje, pero esta vez lo haremos mejor que en el vídeo anterior Porque no sabía aquel detalle Si has visto el vídeo anterior, sabes a qué me refiero Esta vez, como siempre, cierro los ojos, le doy para arriba, para abajo Estoy dándole con el analógico, con el pad, con todo Este... yo no sé cuál salió Solo vosotros lo sabéis Y os recuerdo que dependiendo del personaje que haya elegido Tendré X objetos, X armas Cada personaje tiene cosas diferentes Cabos sueltos Tiempo límite 30 minutos ¿Qué fue campeón? Vale, estamos en la zona segura Así que por aquí no hay problema Bueno, nuestros tres objetivos son Consigue el registro del anostromo Cierra la intersección de seguridad Vale, interrumpe las comunicaciones Vale, entiendo No tengo ni idea que tengo que buscar Pero oye, yo tiro para adelante Y si lo encuentro bien Y si no No, piramos Que ya sabéis que nos podemos... Podemos escapar de esta zona sin llegar a cumplir los objetivos Que los objetivos son simplemente para obtener más puntuación Y yo normalmente me pego la vida La vida ¡Uy! Tengo un lanzallamas Espérate, a ver, a ver Lanzallamas Y... ya está O sea, tengo un puto lanzall... Vale, falsa alarma Yo creo que todos queremos ver cómo murió este hombre, ¿no? Bueno, está arriba a la derecha Vale Con una revista pop metida en su boca ¡Joder! Vaya muerte más triste A ver, consigue... ¡Cojones! Me salen dos puntos Esto es una zona de juego ¡Eh! Aquí una bala ¡Oh! Revolver Cosa que no tengo Tengo una bala de revólver ¡Coño! La madre que es su pario ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡Su puta madre! ¡La madre condenado, bicho! Me da que en esta misión no va a haber... Alien Lo que van a ver son... Robots Vale, es que estoy pensando por dónde cojo a Messi Coño, abrete, ¿no? ¿Qué pasa? A la derecha ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! Aquí hay algo Aquí Esto, 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 esto Esto es bueno Esto es bueno Hostia, que viene el pavo No, 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 no Es que ahí creo que están los registros o algo Pero es que el tío me quiere matar Así que es normal que me esconda ¡Avrete, ano! ¡Joder! No te cierres, no te cierres A ver Tío, que está justo al lado mío, lobo Tío, que hay ahí algo, lobo ¿Pero qué haces a mí, tío? Invita a hacer cosas de robots No sé Engrasarte las tuercas Eso, eso, eso Engrasa, engrasa Eso es Esto, coño Cógelo Pille una tarjeta Que no sepa qué es Venga, va Venga, va, tú Esto, esto de aquí No, ¿no? No Bueno, ya Ya no conseguimos los puntos Sebastopol World Archive A la derecha Vamos a la derecha Este tío se va a dar la vuelta Y me va a pillar Pero es que tengo que ir por aquí Sé que me está viendo Sé que me está viendo Sé que me está viendo Y no puedo ir por aquí, ¿verdad? Ah, sí Toma Pepinazo No Que te mueras, coño Tío, no me voy a ir No me digas que se traje Y ni fugos Porque vamos Ya Ya me No me estás jodiendo No me No me estás jodiendo, ¿eh? No No sé si lanzarle El Esconderme por aquí Y lanzarle esto Para allá A lo mejor cuela, ¿no? Mira Mira, míralo Eso, eso, eso Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Venga, venga Venga, venga Conseguimos esos 1229 Algo es algo Picha Bueno, ahora hay que salir de aquí Espérate Que debería crearme otro de esto, ¿eh? Esto, confirmo Confirmo Y confirmo Crea Crea Creo, crea Como que material insuficiente Ah, no me Jodas Está a la derecha A la izquierda No, no, sigue ahí Eh, ese es otro Estoy escondido, ¿eh? No me puede Eso está cerrado Métete, métete Joder Me cago en la leche Vaya 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 Movidas me meto yo, ¿eh? Está quieto Ahora 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 Creo que no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo, ¿eh? No me jodas Que me manda aquí Tengo otros Ah, mira No me puedo atacar Joder Hostia ¿Y ahora dónde estamos? ¿Qué ruido es ese? Bueno Parece que Mira un cadáver Vamos a ver si puedo No sé si tengo puntos ya Sí, tengo puntos Pues venga Voy a intentar No, no puedo No Aquí me da Hábrete Métete Es que no No podía pasar por otro lado, ¿eh? No se puede saltar No podía pasar por allí, ¿eh? No se podía Pero esto Esta gente viene Creo que viene Creo que viene Creo que viene O a lo mejor Llamé la atención del alien ¿Por qué? ¿Por qué? Es el alien, tío Es julio Es el punto julio ¿Y por qué coño se están grabando clips de juego? ¿Nazín? ¿Seguro? Suena cerca Suena muy cerca Dios, estoy al lado Seguro que es para interrumpir las comunicaciones y esas cosas En serio, tío Un día voy a girar Y va a estar el alien dentro Va a estar julio aquí dentro conmigo Y ese día dejaré de jugar este juego Porque me muero O sea, directamente Me moriré Me moriré Literalmente me muero, ¿eh? Me da un infarto aquí mismo Y ya está Hostia, hostia Hostia, hostia Que está ahí Joder, es que está aquí al lado Si, esto lo veo él A ver qué coño Dime que esto Dime que esto es para irme ya, ¿eh? No Mierda Este es el ascensor Vale, ya sabemos dónde está El problema es que está Cojones Está cojones No, pero no Vengas ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está? No me queda claro Si dónde están los conductos Sí Ah, no, no Está ahí Venga Entro yo Entro 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 Aquí tiene que estar eso, tío Aquí tiene que estar eso, tío Por favor, dime ¿Qué es este Mierda de ordenador? Madre mía, ¿qué he hecho? ¿Para qué me escondo? ¡Oh! Hijo de puta ¿Por qué viniste aquí? No No vengas No vengas No vengas, por favor No vengas, por favor Hijo de puta Joder La puta Madre mía, que me hacen el bucaque aquí entre estos Bueno, esta vez lo que haré Será Claro, voy a pasar directamente por abajo Porque claro, yo quería pasar por los laterales Pero no se puede saltar Entonces intenté pasar por uno de estos Pero claro Está, hijo de puta, no te cierres Está esto también para pasar No tienes que pasar por abajo directamente Yo es que esto solo lo dije Coño, esto lo uso para escapar Pero no, coño, también sirve para esquivar esto Bueno Bueno Parece que no va mal la cosa, ¿no? Bueno Parece que Julio no viene Hasta que no pulse estos botones Que van a ser un ruido de la hostia No entiendo Bueno, vale, vale Vamos a inspeccionar un poco Mirar Mirar, aquí tenemos más botones Eh, no Lo siento Pero hay tres Hay tres Hay tres Y le tengo que dar a los tres Pero te voy a comprobar Si este también es ascensor C Porque si es ascensor C Estamos Estamos jodidos Hay que pulsar Muchos botones Bueno Esto A ver Vamos a crear uno Estamos muy jodidos, amigos Espero no morir ahora No te muevas No te muevas Joder, está encima Hermano ¡Golio! ¡Golio! ¿Qué es lo que te mueve? ¡No! ¡Malo! ¡Avante! ¡Golio! ¡Malo! ¡Golio! Hay que intentar de alguna jodida Forma y manera lanzar Este sitio es una mierda Me ve cuando viene por ahí Y no me puedo esconder Hay que intentar lanzarle El emisor de sonidos Lejos Muy lejos No me digas que está justo al lado Bendita silla, eh El que la puso aquí Se apó por él Le debo una Oye, no, pero en serio Te tienes que ir un poquito de esta zona, ¿no? Si no, es que no puedo ni salir de aquí, ¿sabes? No Este tío es cansino Joder, es que no le puedo lanzar nada lejos No me deja Ay, Dios mío, que no tengo sitio para esconderme Es que no me va a dar tiempo de esconderme No, 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 no... Me die Hijo de puta Estamos Por tercera vez En la zona de julio La madre La madre que lo parió Oye Que bicho más cansino, ¿no? Me voy a meter por aquí Sí, porque es el escondite más cercano que hay Venga Esta vez saldrá bien Tío Déjame en paz Odio que haga eso, tío Va Va Dios Métete aquí Métete aquí Mantén pulsado Entra Dios Dios mío Dios mío Que casi nos come Cabrio, que me daba tiempo de pulsar otro botón Tío, se pegó media hora para venir Aquí nunca ha mirado Aquí nunca ha entrado Aquí Esto no lo ha abierto él jamás Como lo abre ahora Me voy a cagar en la polla ¿Y por qué entras tú por la otra puerta, payaso? ¿Por qué tienes que entrar por esta? Son ganas de provocar, ¿eh, capullo? Julio, tú sabes que yo te quiero, ¿eh? Muy lejos de aquí Suavemente Me la juego Oh, Dios mío Que lo conseguimos Oh, Dios Oh, Dios Dios Os juro que si pudierais escuchar mi corazón Está latiendo muy fuerte, tío Necesito respirar Me cago en la madre Estaba detrás mía, por Dios Menos mal Menos mal que cuando le das a la A Directamente se termina el mapa Porque si no Yo os juro Que ese cabronazo hubiera entrado en el ascensor Se hubiera cerrado el ascensor Y nos hubiéramos quedado él y yo Dentro del ascensor Dios mío Y ahora vamos a terminar el vídeo Porque yo tengo que respirar un poco, hermano Porque estoy Estoy que no puedo Dios Madre mía Madre mía Hijo de puta Qué crack Por cierto No os olvidéis de darle like al vídeo Os lo agradecería Me ha estado Casi me ha dado un infarto ¿Sabes? Y creo que un like Y un comentario Estaría bien Por tu parte No os olvidéis de darle like al canal No os olvidéis de darle like al canal